Con la llegada del calor y las altas temperaturas, lo que todos deseamos es estar frescos dentro de la casa durante las horas más calientes y sobre todo a la hora de dormir, donde el 65% de los españoles indica que es lo peor del verano. Este año, refrescar la casa o el piso se han convertido en una tarea complicada debido al aumento de la factura en la luz, que ha tocado cifras que no se veían desde hace 20 años. Para poder disfrutar de unas noches de verano más frescas y un sueño reparador sin afectar la factura, hay varias recomendaciones. Por supuesto, no dejes todo abierto para que no entre el calor de la calle. Baja un poco las persianas en las horas de más calor y pon toldos si es que los tienes. Así frenarás la entrada de calor durante el día y evitarás que se caliente la casa. Todo lo que hay conectado a la electricidad va a generar más calor. Por lo tanto, si nuestra misión es conseguir enfriar la casa sin el uso del aire acondicionado, debemos rescindir de los aparatos electrónicos todo lo posible durante esta época del año. También es muy importante escoger bien la iluminación. Por eso, es mejor deshacerse de las bombillas incandescentes y los focos halógenos y optar por bombillas LED. Un 90% de la energía de las bombillas es el calor que desprenden, así que si te deshaces de ellas, estarás eliminando el calor que hay en el interior de tu casa. Y por último, y no menos importante, prueba usar y comprar un ventilador de techo, ya que es una opción más económica y podrás ahorrarte hasta un 50% en tu factura de la luz usando un ventilador en vez de aire acondicionado. El truco para utilizar estos ventiladores de techo es configurarlo para que gire contrario como lo hacen las agujas del reloj, de manera que muevan el aire de arriba hacia abajo para conseguir un ambiente mucho más fresco. Para un uso eficiente de este aparato y sin alto impacto sobre tu factura, lo mejor es mantenerlo a una temperatura media entre 24 y 26 grados. Usar el encendido y apagado automático también es bueno para que la factura no aumente. A pesar de que seas un fanático del aire acondicionado y nos salve de un día muy sofocante, hay que cambiar los hábitos y apostar por no tenerlo todo el día. Con estos consejos y estas recomendaciones que te hemos dado a lo largo de esta nota, puede ser que escojas un modo más ecológico de vivir y ahorrarte unos cuantos euros en la factura de la luz.